Es el alcalde con el salario más alto de toda la región, 76.906 euros brutos anuales. Diego José Mateos lidera el ranking de los regidores murcianos según el ISPA. Le sigue la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que adelanta por la derecha al edil de la capital murciana, José Antonio Serrano, y se coloca en segunda posición con 70.297 euros. Serrano, con un descenso de más de 15.500 en tan solo un año, baja así del primer al tercer puesto de la lista con un salario anual de 62.377 euros. En ella se recogen 37 de los 45 municipios de la región, pero a partir de la cuarta posición, todos los salarios se encuentran por debajo de los 60.000 euros. Encontramos a Joaquín Buendía, alcalde de Alcantarilla, con 58.000, Eliseo García, de Molina de Segura, con 57.700, o Patricia Fernández, de Archena, con poco más de 47.000 euros, pero en régimen de dedicación parcial. La mayoría de estas cantidades incluyen tanto las retribuciones como las cantidades percibidas en concepto de asistencias a las reuniones de la corporación, y solo estarían excluidas aquellas correspondientes a dietas de viaje o asuntos parecidos. Un ranking que, a excepción del líder, varía poco del año anterior, y que sitúa a José Emilio Palazón, alcalde de Ojos, en última posición, con un sueldo que no llega a los 3.200 euros al año.